hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal aventureros cristianos ahora este vídeo se trata que le vamos a escribir por instagram a famosos internacionales youtubers y famosos de youtubers de el salvador le vamos a escribir por instagram vamos a ver quién nos contesta y quién nos lo contesta está más pendiente de este vídeo de maryle con todo en un nuevo vídeo aquí en el canal aventureros cristianos como dijimos en la introducción del vídeo ahora lo vamos a escribir a famosos internacional youtubers y también de el salvador vamos a ver quién nos contesta el primero que le vamos a hablar por instagram escribirle es a fernan flow vamos a ver si lo contesta también le vamos a escribir al pato sb a ver si nos contesta también vamos a escribir a tío frank que hace contenido salvadoreño también lo más que escribir a los de chavetados también lo vamos a escribir a lucito el pillo también lo vamos a escribir a alfredo larín que hace contenido del salvador también vamos a escribirle a josé mañanas que es de un youtuber africano también le vamos a escribir a adam noche de la gatada también le vamos a escribir a bycardi que hace contenido reaccionando de el salvador también le vamos a escribir a callejas 503 es un personaje que hace vídeos aquí del salvador también mi nombre es martínez walter y está más pendiente de este vídeo vamos a ver quién me contesta como dijimos escribimos en instagram a famosos internacionales de youtube y también es famoso de el salvador de youtube hoy vamos a ver quién nos contestó el primero que le escribimos fue a fernan floc lo lamentamos pero él no los escribió nosotros le pusimos hola bendiciones estoy haciendo un vídeo para mi canal a ver qué personas de youtube salvadoreños me contestan bendiciones internacionales él no me costó todo fernan floc no me contestó señores ahora vamos con tío frank hace contenido del salvador el tío frank hace contenido youtuber que hace aventuras aquí en el salvador te muestra paisajes y de todas cosas que hay en el salvador hola bendiciones estoy haciendo un vídeo para mi canal de youtube escribiendo a famosos del salvador youtube él sí me contestó y dice el saludos me mucho gusto y le puse gracias bendiciones bro él sí me contó esto tío frank me contestó el otro que le escribimos fue a los de chavetados hola bendiciones estoy haciendo un vídeo para mi canal a ver qué personajes youtube salvadoreños me contestan bendiciones me contesta bendiciones y contesta bendiciones y el internacionales él no me contestó pero si me contesta en otro me contesta en otro vídeo lo pongo le escribimos alfredo larín el hacia youtube también él tiene un canal que se llama alfredo larín y le puse hola bendiciones estoy haciendo un vídeo para mi canal a ver qué personajes youtube Me contesta, bendiciones Me gustan tus videos Hola hermano, espero que estés muy bien Muchas gracias por tomarlos en cuenta Se aprecia, sigue adelante En todos tus proyectos, Dios te bendiga Grandemente, le puse yo Gracias, bendiciones, al rato nos ayudamos en un video Él me pone Gracias, él me mandó Un video, hoy lo vamos a escuchar Este video que me mandó él Hey Fonix, gracias por tomarnos en cuenta Mira con quien estoy aquí, te mandamos un Saludos desde acá, de El Salvador, dígale Saludos al canal de Fonix Hola, saludos Tírele un beso así Ese beso de la charla El otro que me escribió Es El Pato S.B. de Soyaciti Hey bendiciones, estoy haciendo un video para mi canal A ver que personajes YouTube salvadoreños Me contestan, bendiciones Él me contestó con un video Ahorita lo vamos a ver aquí, este video Yo le puse, gracias, bendiciones Bro Que onda, que onda Este, un saludo al mero Fonix Este, seguí metiéndolo viejo a YouTube Estás con todo Este, un fuerte abrazo A todos sus seguidores Y me invitamos loco El otro que me contestó es Adam Noches La Gatada Tiene un canal que se llama La Gatada En YouTube Hola bendiciones, estoy haciendo un video para mi canal A ver que personajes YouTube salvadoreños me contesta Bendiciones, me gustan tus videos Saludes hermanos, gracias por el apoyo Espero que te vaya bien en tu video Crack, sigue le metiendo compasión a tu proyecto Gracias, bendiciones Le puse yo Bro El otro que me contestó es By Carty Es un YouTuber peruano Que vino aquí a El Salvador A conocer Él reaccionaba Videos de aquí Del Salvador También reaccionaba a la comida de aquí Y él vino aquí A conocer El Salvador A probar toda la comida de aquí Y yo le escribí A ver si me contestaba Hey bendiciones Estoy haciendo un video para mi canal A ver que personajes YouTube salvadoreños me contestan Bendiciones Para tu vida Gracias por considerarme amigo Un super abrazo y saludos para el video Gracias Yo le contesté Gracias Cuando lo termine Y lo suba Te lo mando El like Bendiciones También le escribimos a Callejas503SB Hola bendiciones Estoy haciendo un video para mi canal A ver que personajes YouTube salvadoreños me contestan Bendiciones Me gustan tus videos Tienes suerte Porque te contesto rápido Aunque suelo tardarme Pero trato de responderle a todos Saludos YouTube Suscríbete a mi canal Bendiciones Bro Él me puso Gracias Igual También le escribimos a Luisillo el Pillo Hola bendiciones Estoy haciendo un video para mi canal A ver que personajes Mi YouTube salvadoreños me contestan Internacionales También bendiciones Me gustan tus videos Lastísicamente Él no me contestó Pero si me contesta Yo lo voy a poner en otro video Todos esos personajes Que yo te he mencionado Ahorita Me contestaron Algunos no Pero algunos si me contestaron Aquí en el canal Aventureros Cristianos Gracias por estar pendiente De este video Mi nombre es Martínez Walter También te puedes suscribir A mi canal Aventureros Cristianos Activa siempre la campanita Para que estén más pendientes De estos videos Y démosle con todo En los otros videos Aventureros Cristianos Aventureros Cristianos Aventureros Cristianos Aventureros Cristianos Aventureros Cristianos Aventureros Cristianos